hoy es otro martes de tacos y sé que los estás esperando porque estás esperando una deliciosa receta para tacos no me digas que no verdad que si es así pues temo mucho decepcionarte pero en este vídeo no te voy a dar una receta de tacos te voy a dar la receta de la mejor salsa verde del mundo mundial si te gusta la salsa verde esta salsa verde te va a fascinar por una explosión de sabores deliciosos en esta salsa así que quédate ver el vídeo que te voy a dar la receta este es mi recetario aquí tengo todas mis recetas que me gustan las favoritas y aquí está esta salsa verde que como te dije antes es la mejor salsa del mundo mundial en verdad queda riquísima vamos a empezar a hacer estos ingredientes los copia en la caja de la descripción para que ahí los tengas y te sea mucho más fácil copiarlos vamos a necesitar una tabla para picar y una ollita que voy a poner aquí y lo primero que voy a hacer es limpiar los chiles poblanos necesitamos cuatro chiles poblanos que no tengan ni semillas ni ven así que voy a empezar a limpiarlos por lo general los chiles poblanos no pican pero si tu piel es delicada es mejor que uses guantes para hacer esta tarea porque puedes terminar con las manos todas enchiladas y esto no es nada agradable sobre todo si después te traes los ojos y híjole no quiero ni contarte así que si tu piel es sensible mejor usa guantes usando el cuchillo quita bien las venas y las semillas y velas poniendo en la ollita así tal cual en mitad es está bien o como lo hayas partido si lo partiste en más pedazos también está bien eso no importa en este momento aquí me gustaría hacer una aclaración porque si tú quieres que tu salsa pique entonces puedes dejar las venas y las semillas sin ningún problema pero esta salsa también puedes utilizarla para guisar no solamente para acompañar tus tacos así que si le vas a usar para guisar quizá quieres que no pique tanto y le quieras quitar las semillas y las venas ahora bien que si es para gente que no come picante como en este caso mi marido que no come picante pues a mí sí me gusta quitarle las venas y las semillas y así no hay problema todo el mundo puede consumirlo pero los chiles poblanos no son los únicos chiles que lleva esta salsa también vamos a poner chiles jalapeños y si tú quieres esta salsa picosa bueno y la recomendación es lo mismo que te hice con los chiles poblanos si quieres que no pique entonces retira las semillas y las venas de estos chiles pero si estás haciendo una salsa picosa entonces puedes dejarlos así perfectamente quítales el rabito eso sí eso no lo vayas a dejar para la salsa sale y de la misma manera voy poniendo todo en la ollita ahora siguen los tomatillos vamos a trabajar con ellos y lo que necesitamos es un kilo de tomatillos limpios si compras el tomatillo con cáscara necesitas quitarle la cáscara y lavarlos muy bien para que no estén pegajosos pero si ya lo tienes limpio lo único que tienes que hacer es agregarlo a la olla así tal cual junto con los chiles y agrégalo a la olla esta salsa la voy a dividir en dos una que pique y otra que no y como es así voy a agregar estos chiles para que se cuestan pero que no se mezclan con todos los ingredientes es decir voy a poner un jalapeño y dos serranos aparte aquí arriba con todo y su rabito que no se deshagan para después sacarlos y ponerlos en la salsa que sí pique si quieres agregar otro tipo de chile también puedes hacerlo voy a agregar dos chiles morita que pican bastante y bien rico para hacer esta salsa picante y a todo esto le vamos a agregar media taza de agua nada más no le pongas más porque lo que queremos es que se cueza el vapor entonces necesitamos un poquito de agua en la parte de abajo le vamos a poner la tapa y con esto cuando empiece a hervir el agua se va a cocer todo esto a vapor y todos los sabores van a quedar allí súper ricos ningún sabor se va a ir en el agua van a quedar ahí concentrados todos los sabores vamos a tapar la olla y vamos a dejar que se cueza no vamos a abrir para nada la olla en el proceso si en este momento yo me acerco la olla ya se escucha que el agua está hirviendo no la voy a abrir no quiero que se escape nada el vapor porque en este momento es muy importante para nosotros el vapor y que se cuestan las cosas bien ricos pero ya que empiece a hervir el agua entonces lo que voy a hacer es poner el temporizador en tres minutos nada más tres minutos es lo que necesitamos para que se cuezan bien estos tomatillos y los chiles así que tres minutos y ya mientras tanto vamos a trabajar con la cebolla y los ajos mientras están cociendo los tomates y los chiles vamos a trabajar con lo que nos falta nos falta una cebolla completa y la voy a partir en trozos grandes porque lo voy a licuar junto con la salsa así que nada más lo parto para ayudar a la licuadora no necesita estar así muy perfecta ni muy partido también vamos a necesitar ajos aproximadamente dos dientes de ajos estos son más o menos dos dientes de ajos yo tengo los ojos ya listos fermentados en salmuera así que por eso están así partidos pero bueno es lo que vamos a necesitar así que ya los tengo aquí listos para cuando esté lista la salsa en tres minutos aparte me va a faltar el cilantro que ya lo tengo desinfectando es otra cosa que si no has hecho este momento es el ideal para hacerlo desinfecta tu cilantro y además la sal que se vamos a poner a la hora de que la licuemos así que ya estamos súper listos para hacer esta salsa cuando pasaron los tres minutos lo que hice fue apagar la olla y si no puedes en ese momento abrirla y sacar los tomates no pasa nada puedes dejarlos ahí un rato más tapaditos y lo primero que voy a hacer es sacar los chiles para la salsa picosa es decir los chiles morita los chiles serrano y el chile jalapeño y los voy a poner a par todos los demás tomates y los chiles que ya se cocieron los voy a poner en la licuadora y además le voy a agregar lo que ya tenía preparado la cebolla y el ajo y no olvides ponerle el cilantro el cilantro ya debe estar limpio y escurrido así que vamos a agregarlo también para que se muela con esta salsa y tampoco olvides la sal lo más desagradable que existe en este mundo es una salsa sin sal así que ponle sal para que quede súper rica tu salsa y bien condimentada vamos a dejar los chiles extras un poco por un lado al rato lo vamos a usar y todo esto lo vamos a llevar a licuar licúa hasta que se vean todos los ingredientes bien molidos y bien mezclados y listo nuestra salsa ya está lista y perfecta pruébala para ver si le falta sal y si ya no le falta sal está perfecta lo que voy a hacer es que la mitad de esta salsa la voy a vaciar en un recipiente y esta es mi salsa sin picante ahora voy a hacer la salsa con picante y para eso aquí mismo en la licuadora lo que voy a hacer es agregarle los chiles que ya había separado el jalapeño los dos serranos y los morita como ya le había dejado los rabitos para que sea mucho más fácil sacarlos ya después de haberlos cocido ahora sí se los voy a quitar los voy a poner en la licuadora y vamos a licuarlo y listo ya tenemos salsa verde quedó bien rica bien picocita así que ya tengo las dos opciones la salsa picante y la salsa sin picante ya sé que las dos se usen para acompañar los tacos para acompañar los guisos o bien para a la hora de que guises puedas poner esta salsa verde en verdad es delicioso la mezcla de los chiles queda riquisísima y me parece que las proporciones que lleva queda una salsa en verdad muy rica si amas la salsa verde vas a amar esta salsa verde así que no dejes de hacerla te la recomiendo un montón aquí tengo un pedazo de tortilla que yo hice con masa le voy a poner esta salsita para probarla y deliciosa en verdad riquísima y esta es la picocita así que está bien rica picocita todos los sabores en esta salsa verde son deliciosos en verdad es la salsa verde que más me gusta me encanta hacerla su sabor es excepcional en verdad te recomiendo muchísimo probarla sobre todo si te gustan las salsas verdes porque sé que te va súper encantar si te gustó este vídeo si piensas hacer esta salsa verde entonces dale un like y si conoces a alguien que le fascinen las salsas y siempre está buscando recetas nuevas compártelo este vídeo porque esta salsa le va a fascinar y te lo va a agradecer y si tú quieres quedarte conmigo a ver más vídeos te voy a dar unas recomendaciones este vídeo de aquí es el último vídeo que ha subido te invito a ver las novedades este vídeo de aquí es una selección que youtube hace especialmente para ti este enlace de aquí es el enlace a todos los tacos que puedes encontrar en este canal porque yo sé que estabas buscando tacos y si quieres más tips e ideas para tu hogar entonces suscríbete aquí al canal y activa la campanita mi nombre es Julia Prospero esto es amando mi casa nos vemos en la siguiente bye bye